Tú eres hijo de un gran, gran músico argentino, Tito Alberti, a quien quisimos mucho, todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo. ¿Tú eres de familia o de músicos? No, familia de italianos, campesinos italianos. Es verdad, es verdad, campesinos italianos que fueron a la Argentina y bueno, hicieron también parte de la patria. O sea que tú oías cantar ópera, más bien, y canzoneta. Canzoneta, canzoneta, más con acordeón. Canzoneta con acordeón. Ese tipo de cosas. Del norte. Que es otro... Es otro tipo italiano. Por favor, cántame algo. ¿Y tú, Gustavo? Bueno, yo también vengo de una cursa un poco más extraña. Vengo de familia italiana y de familia irlandesa. Mi segundo apellido es Clark. Y soy un noble italiano que me acabo de enterar. Piacere, comandatore. ¿Cómo me va? Me parece bastante gracioso ser un noble italiano. Hay que decirte así, comandatore, piacere. Ah, no sé, como no, pero no es para los aviones. No es titulo. Eso también. ¡Gracias!